El sistema de justicia de Nicaragua no es imparcial, a pesar que su plan estratégico para los años 2012-2021 establece como línea de trabajo disminuir la retardación de justicia y que es imposible que haya una independencia en dicho sistema judicial, dijo la abogada Marta Patricia Molina, quien agrega que ante dicha situación es difícil ejercer la abogacía. Porque una cosa es lo que establecen las normas jurídicas en el papel a través de las leyes y la constitución política y una muy diferente es lo que está sucediendo en sí, o sea, lo que el judicial u órganos auxiliares deciden. En este caso la ley no corresponde con el actuar del sistema judicial, la justicia depende de los sujetos implicados en el juicio y el poder que estos tengan al momento de incidir en este proceso. Y esto se agrava más cuando son juicios políticos y en este caso el abogado que representa al acusado por determinada acción que la Administración Central considere que es un delito, entonces en este caso deben de estar claros, tanto el acusado como su representante, que por más que ellos aleguen cuestiones técnicas jurídicas y se apeguen a la norma y tengan la razón, siempre el fallo será a favor de los intereses y órdenes de la Administración Pública. Molina afirma que para el 2021 no se esperan nuevos cambios. La tendencia es que la represión y criminalización incremente, pero esta vez haciendo uso de las leyes más las recientemente aprobadas y publicadas, entre ellas la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelito. Creo que 2021 va a ser un año muy nefasto para la justicia y lo que debemos de hacer siempre es documentar todas las acciones y vulneraciones de derechos y darlas a conocer a nivel internacional porque definitivamente a lo interno del país no vamos a lograr nada haciendo estas denuncias a través de las instituciones, sino que siempre haciendo uso de los medios independientes como Canal 12 y entre otros para hacer saber y conocer a la población qué es lo que está ocurriendo en materia de vulneración de derechos. Noticias 12, Darlin Tellez.